¿Qué importa que me diga que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas a ti Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven, que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí? Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven, que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven, que no me pueda contener? Si tú eres todo lo que tengo para mí, quiere ver Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Si tú eres todo lo que tengo para mí, que no te quiero a ti Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Música 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 Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Música 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 No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que sólo se burlaba de tu amor Música No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Música Tan sólo míralo y verás Tan sólo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Música No llores por él Música Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan sólo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Música Ese que se muere por ti Soñó El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Música 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 Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven, no tardes Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila ¿Qué importa que me digan Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no estés ya más aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero a ti Que no quiero ya vivir Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Todo lo que tengo para mí Quiereme Que no estás conmigo ¡Suscríbete! Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo, sí, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo, sí, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Nunca me desafió No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él Por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, oh 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 Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar Conmigo de las partes Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ella no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila I am a good time Good times come again I am destined I am a fine Angel Single-handed I carry my seat Oh, got a really good feeling Feels so good Don't be a prison In the arms of A dead god Pray for love Feed on fear Join the game of Satan On the mountain Within my lifetime There will be deeds Make good There will be deeds I close In the arms of Gracias por ver el video. 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 No supe con...